El perfume de su almohada, tú lo conoces bien Y la humedad de sus sábanas blancas también No te la duda ni puede tenerlo a tus pies Y en tu boca sus besos que saben a bien Ya no como hablas de amor, tú no se detienes Nada tengo yo que esperar, aunque me cuide en el aire ¿Quién como tú? ¿Qué día a día puede tener? ¿Quién como tú? 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 ¿Qué tarde a tarde espera que llegue? ¿Quién como tú? 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 ¿Quién es como tú? ¿Qué día a día puedes tener? ¿Quién es como tú? ¿Qué solo en tus brazos se vuelve? ¿Quién es como tú? ¿Quién es como tú? ¿Qué tal a la tercera que llegue? ¿Quién es como tú? ¿Por tenura y cura este infierno? ¿Quién es como tú? ¿Quién es como tú? ¿Qué día a día puedes tener? ¿Quién es como tú? ¿Qué solo en tus brazos se duerme? ¿Quién es como tú? 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 ¿Quién es como tú?